Ahora vamos a Baja California, donde la Fiscalía Regional de Tijuana dio cumplimiento a una orden de cateo en un domicilio de la colonia Chapultepec, California. En el lugar localizaron 227 paquetes de marihuana con un peso total de 1.9 toneladas. La detención previa de un sospechoso hizo posible la identificación del sitio en el que se almacenaba la marihuana que posteriormente era comercializada en esa ciudad. El operativo fue llevado a cabo por la Guardia Estatal de Seguridad e Investigación en coordinación con elementos de la Defensa Nacional y la presencia del Ministerio Público.